Estamos aquí en la oscuridad total porque estamos en una de las lunas de Júpiter, Io. Estamos buscando unos minerales que nos van a ayudar a viajar. Es el año 2085, la raza humana se las puso y ahora tenemos que buscar otros planetas, pero necesitamos para viajar por las galaxias y batir la velocidad de la luz, tenemos unos minerales que se consiguen en la luna de Júpiter y vienen los cupiterianos, que son como unos marcianos, pero de ahí, de su zona, de sus pagos, y nos quieren matar. Entonces somos unos astronautitas y rescatamos humanos que se llevan unos mineralcitos, en fin, somos una basura que vamos a robarle a los jupiterianos. Con ustedes, Drop Zone para la Commodore 64. Drop Zone. Acá vemos a los enemigos, un breve repaso de los adversarios y de los amigos, como el humano, el que vemos aquí. Bueno, vamos a jugar un poquito. Tenemos una bomba, tenemos unos lasers y es una masa este juego. Tenemos que defender a los humanos que están aquí en la superficie y los tenemos que llevar acá, cuando los ponemos en el culito, ven, en el culito, y los tenemos que llevar a destino mientras destruimos a estos asquerosos jupiterianos. Ahí está, ahí llevamos todos los humanos a destino. Es un clon del Defender, un juego llamado Defender, para las chicas, más que nada les cuento. No por nada en especial, sino porque son más bonitas, nada más. Les cuento que el Defender era un juego que salió antes que el Drop Zone y que consistía básicamente en lo mismo, en defender a unos personajes de las invasiones alienígenas y llevarlos a casita. Ahí vamos. Vamos a llevar a los cuates. También tenemos una bomba que destruye todo lo que hay en pantalla. Vamos a probar. Ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Ay! Casi se parió. Está complicado, ¿no? Ahí está, ahí tiré la bomba y rompí todo. ¡Ah, carajo! Cuidado. Tiene mucha inercia este juego. Entonces, bueno, en el... No quiero... ¡Ay! Me destruyeron a un muchacho. Y yo, mi propio, mi propio retrato es que me está tapando cosas, ¿eh? Pero ya es tarde para, para cambiar. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. También tenemos un traje de invisibilidad. Ahí está. Ahí rompí todo lo que vi. Eh... Hay unas viboritas. Unas viboritas. Otra bomba más porque, la verdad, no doy abasto. No doy abasto. Necesito traer a los... Todavía no usé el traje de invisibilidad. No hay invisibilidad. No hay invisibilidad. Me parece que lo voy a usar ahora. No. Usé la bomba. Usé la bomba porque soy un... Un paparulo y me la pusieron. La explosión es muy linda, ¿eh? La explosión... Bueno, como les contaba... No les contaba nada, ¿no? Eso. Es muy jugable. Difícil. Difícil. A veces se ve mal. Las explosiones y... Y el hecho de que usa caracteres... Ahí va un tiro. Usa caracteres muchas veces y no solo... Eh... Digamos que usa como letritas. Para simular las explosiones y todo eso. Ven. Acá ven. Uy. Miren como me pegó ese. ¿Dónde está el enemigo? Ahí está. Me pongo invencible y lo atajo. Vamos. Ahí está. Me puse invencible y eso me redujo... El... Hay que saber usar eso. Yo no... Yo no me doy cuenta. Invencible. Vamos. Epa, epa, epa. Epa, peterete. Es muy útil el mapa. El mapa que se ve... Vamos. Bomba, bomba y bomba, eh. Che, me olvido de los... De los muchachos. Tengo que llevar muchachos a la... Ay. Ay. Acá, acá un hombre. Un hombrecito. No. Bueno, me dieron una vida más. Así que sigo, sigo. Este juego es una pasión. Bueno, ahí está. Me parece que perdí, eh. Me va a volver invencible. Si todavía tengo el traje invencible. Vamos. A pelearla. A pelearla, muchacha. Ay. Vamos, vamos. 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 Se me metió en el... Se me metió en el... En el culo. Bueno. Soy un treki. Vamos a poner epi. Como siempre hago. No está mal el puntaje que saque, eh. Ojo. Porque voy a aparecer en el salón de la fama. Pero... Miren esto. Ya está. ¿Policía? Sí. Sí. Hice 28.150. Arréstenme. Soy culpable. ¡Es mi mundo!